con el tren Maya, porque en Yucatán, en la localidad de Tixcocop, se descariló hoy el tren. Esto ocurrió en el tramo Campeche-Cancún, el trayecto no se reportan heridos ni años graves. A ver, están diciendo todo el mundo, descariló, se salió de la vida tantito. Un vagón, güey, un vagón, un vagón nomás. Sí, un vagón, o sea, tampoco es súper guau, que todo el tráneo. Ay, se descariló el tren, no, tranquilo. No, no, o sea, se salió ahí un vagón, sí está medio, unos metros ahí del riel, no está grave, bendito sea Dios, era un proyecto de la Cota T y no iba absolutamente nadie ahí. Si llega a estar, o sea, si llega a pasar esto en otro proyecto que se ha hecho en otros sexenios, donde sí hay gente que lo que lo utilice y que lo 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 necesite, ahí sí estamos hablando otra historia, bendito sea Dios, fue en esta necedad del presidente de hacer un tren Maya, en el que se sube prácticamente nadie, entonces por por suerte, este descarregimiento, no, no pasó mayores, se enteraron después de un par de horas. Sí, sí trae a la mesa de todo esta esta bronca que ha habido. Sí. Durante varios tiempos sobre. Pues sobre la calidad de los materiales, sobre la capacidad. El gasto. Sí, sí, sí. De los de los señores maquinistas. Y no, y más aunado a esos audios que estuvieron circulando ahí donde según estos son los amigos del dijo el presidente. Sí, sí, sí. Ah, pues descarga ya no es un problema, que no sé qué. Sí, entonces uno no deja de sentir un miedito de subirse. Yo al menos. Yo no me subiría pa' nada. A ver, a ver, ahí te va, un pontú. A ver. Pontú. Tus cuates, que son bastante fiestedillos. Ajá. Arman un. Guatequillo. Arman un guateque todos encuerados en un vagón. Ajá. ¿Por qué encuerados? Pues porque. ¿Por qué no? ¿Conoces bien a mis amistades? Pero sí. ¿No lo ibas? Es que el tren me hace y me da miedo. El Dani que empieza güey, 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 güey. Son los muchachos, no sé qué, vamos a decir todos. No ibas. Sí. ¿No te subes? Es que el tren Maya me da miedo. Ahora eso es por diversión, pero hay gente que se supone que lo usa por necesidad. ¿Tú crees que por necesidad? No. Pues para moverse. Yo casi te lo puedo asegurar que no hay gente que usa esto por necesidad. No. ¿Por qué? No, no, no. Porque está súper atrasado. O sea, se usaría por necesidad si fuera a tiempo, si llegara a la hora que debe llegar, si no pasan ese tipo de tonterías, o sea, ahí sí lo usa la gente. Yo quiero pensar que si hay gente que lo usa ahí. No, creo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no hubo ningún afectado? Pues porque la eso es amada, esa mugre. ¿Neta? Puede ser, puede ser. Puede ser. Sí, los reyes de Suecia dijeron así de que no, yo creo que yo, yo y yo por mi sangre sueca también sentí. Yo dije, yo como suizo. Mi segunda patria. ¿Eh? Mi segunda patria. Mi segunda patria. Mi segunda patria, yo también, yo también la pensé. Es que a a los güeyes nos pasan este tipo de acción. Sobre lo ajeno cae la desgracia. La Guardia Nacional intervino restringiendo la salida de los pasajeros temporalmente, ni había pasajeros. Los pasajeros fueron traslados y reasignados a otro tren para continuar su viaje. El descargamiento reaviva los debates, como decía Gabrielito, sobre la calidad de los materiales en la construcción, y pues bueno, agradecemos que no haya pasado absolutamente. Que no pasó a mayores, y pues nada más échenle ahí, échenle aceite, ¿no? O lo que haya que echarle al trámite. Vaya de qué es. Póngale carlitos como los de boliche, para que no se salga. Ándale, rueditas como las bicicletas. Sí, ándale, rueditas como el de, como el de tu ciclo. Ay, échenle atención, porque pues mira. Pero te has mirado. Te has mirado subirse a todo lo de la 4T. Yo sí dudo. Es, es, es un proyecto noble, dice, dice Xochitl Galvez. El proyecto es noble, la intención es buena. Sí, no, la intención es no vivimos. La ejecución es no. A ver, a ver, también, sí, sí, o sea, tus papás se tuvieron con la mejor intención, que haya salido un malandro, o sea, pues no quiere decir, si me te escucho. Pero fíjate,